Dejaré la puerta abierta Tal vez hoy la luna quiera entrar Dejaré de nuevo en manos del poeta La virtud de tu sonrisa y de tus labios en mi andar Dejaré el suspiro en manos de la estrella Que la noche me recordará Dejaré tu nombre escrito junto al mío en mar de arena Dejaré mis manos libres de promesas Para poderte amar Dejaré a la pluma seguir paso a tientas El camino de lo incierto en tu mirar Dejaré al otoño ser el paso del invierno Para no dejar de cerca mi fracaso Cuando intento ser un poco más que viento Ser tan solo un poco más Dejaré la voz callada y muy de cerca La guitarra para no sentirme solo cuando dejo de soñar Dejaré la puerta abierta Dejaré mi sombra atenta Para cuando llegue el día Si llega Que al fin te mire Sin entrar Sin entrar